Vamos a seguir adelante, y esto que dice y suena, un sueño y nada más Y dice Lleva un saludo para Silvia Mándamelo de nuevo, la BOE Lleva para ese amor de Maggi Me dicen que es el Gavilán Que ahí sigue Y ahí va un saludo Para su esposa Carolina De parte del DJ Papas Rico, rico, rico A ver si lo dejan entrar al ratito Y ahí va para un lindo amor De parte de ese Arturillo Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Y ahí va para ese Vendedor De amor Que ya nos acompaña Y creo que mi corazón No aguantará Pero quisiera un día poder Poder volverte a ver Y como dice Acariciar tu piel Perderme en tu niñez Para los cuatro fantásticos Mi boca ¡Ole! ¡Ole! Sé que ya no estás Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Y espero que Donde tú estés Encuentres la felicidad ¡Rico, rico, rico! ¡Ole! Que mi corazón No aguantará Y ahí va un saludo Para los cuatro fantásticos De la salsa El divino del sabor El pirata récord De la amiga Pifas Y la amiga Vanidosa De parte de la BOE Y ahí va para ese Pionero Buenas noches Y ya viene Revelación De la canción de Cuba Niñez Y DJ Papas Amarte Besarte otra vez Y amarte a ti Siempre a ti Acá, acá, acá Hicieron un día poder Amarte Ahí está la BOE Hicieron un día volverte a ver Para ese amigo Pifas Perdón, perdón Hicieron un día poder Amarte Y agoniza el tema Besarte otra vez Hicieron un día volverte a ver Y ser un día volverte a ver